Vamos a continuar con la participación Número 335 y viene Colombia con nuestras danzas étnicas Compañía de Danza Colombia Internacional Trío adulto, 18 años, nivel profesional Con su coreografía Un Pañuelo, Un Tambor, Un Solo Corazón Malambo Argentino Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Colombia, señores Muchas gracias chicos Quiero anunciar Gracias por ver el video